¿Se te hace difícil dibujar a Goku Ultra y Sinto? ¡Pues el día de hoy vamos a dibujar a Goku Ultra y Sinto haciendo el Kame! ¡Kame! ¡Qué rico! ¡Dámenos! ¡Hola! ¿Qué tal amantes del arte? Me gustó mucho el póster del juego de Sparking Zero pero estaba en horizontal Pero el gorra con sus conocimientos de Photoshop Illustrator lo hizo en vertical El link te lo voy a dejar aquí en la descripción para que tú lo puedas descargar y dibujar con todas las medidas Pero si se vence el link puedes entrar a la sección comunidad del canal de YouTube Y ahí está subida la imagen, solo tienes que copiarlo porque creo que no se puede descargar Copias, lo pegas donde lo quieras imprimir y listo ¡Comencemos con el video! Aquí te voy a dejar todas las medidas de cada personaje Así que puedes entrar a la descripción del video y descargarlo para dibujarlo Teniendo las medidas podemos dibujar rápidamente el círculo Bajamos dos líneas en diagonal y unimos para poder hacer el mentón de Goku Ahora aquí por debajo del cuadrado vamos a hacer la nariz y seguido la boca Con la ayuda de la línea central podemos hacer que nuestro dibujo salga simétrico y no se vaya deformando Arriba de la nariz va a estar el entrecejo y dos diagonales hacia arriba para poder hacer las cejas del personaje Ten en cuenta que las cejas no llegan a tocar la mitad del cuadrado Con esto podemos hacer dos líneas hacia abajo y unimos para tener los ojos de Goku Ya con esto amigos tenemos todos los elementos del rostro y comenzamos a hacer el cabello Voy a guiarme primero para hacer los flecos y luego de esto empiezo a dibujar el resto del cabello Es muy importante hacer el círculo porque el círculo te va a ayudar a referenciar Cómo es el volumen de la cabeza del cráneo del personaje Teniendo el volumen podemos ubicar el cabello Miren fíjense cómo voy a ubicar esta parte clásica que tiene la curva aquí Goku Y no se ve sobre exagerado con la ayuda del círculo que hicimos en el centro De esa forma puedo empezar a ubicar los cabellos restantes de Goku Ahora que ya tenemos la cabeza y el cabello vamos a dibujar dos círculos al costado Que nos va a ayudar para orientarnos para hacer la proporción de los hombros y brazos Ten en cuenta que va a ser el Kamehameha Y voy a dibujar aquí el volumen del cuerpo Dibuje el biceo amigos pero no remarcando especialmente cómo quedaría hasta el final Esto solo es un boceto y también me voy a guiar a la hora de hacer el otro brazo Por eso es muy importante hacer primero el volumen también del abdomen que hicimos Y los brazos Aún no tengo las manos pero solo la voy a dibujar como referencia ahorita Un dedo pulgar muy grande El dedo índice más o menos va a estar muy arriba hasta la cara de Goku Y los otros seguidos nada más Miren miren voy a hacer solo el boceto No es el dibujo final Pero también les voy a marcar un poquito la estructura para que ustedes se guíen Voy a dibujar esta forma Y unos palitos para que ustedes también puedan hacerlo En esta mano si lo voy a hacer para que ustedes puedan dibujarlo también Las líneas guías son para ir rellenando en volumen como sería cada dedo del personaje Te puede servir para poder hacerlo de la misma forma Ahora que ya tenemos el boceto de los brazos de las manos Pasamos a dibujar lo que es el pantalón Aquí voy a dibujar dos círculos que van a reemplazar lo que es la rodilla Una va a estar más adelante, una más atrás Ahora con el limpiatipo voy a borrar todo el boceto y voy a mejorar eso Voy a empezar a remarcar un poco lo que es el pectoral Parte de los hombros y brazos De esa forma va a quedar mejor proporcionado Y obviamente se va a marcar mejor la musculatura de Goku Aquí vamos a notar lo que es el bíceps y parte del codo del personaje Aquí también vamos a marcar un poco lo que es el bíceps Pero sobre todo aquí es la mano Ya teniendo el boceto que está atrás Obviamente en cámara no lo ves muy bien Pero cuando tú borres con limpiatipo en tu hoja se va a notar Lo que hace el limpiatipo es solo borrar el grafito El borrador si te va a borrar totalmente el dibujo Así que el borrador no te va a servir mucho para hacer el boceto Así que si tienes un borrador trate de borrar despacio Para no borrar el boceto de abajo Ahora solo voy añadiendo detalles en las manos Y parte del pantalón de Goku Hay algunas zonas que están rotas Pero como ya dibujé anteriormente el boceto Solo voy rellenando espacios No hay mucho detalle aquí en el pantalón No se ven mucho las piernas Solo se ve la rodilla Y vamos a añadir lo que son las partes rotas del pantalón de Goku Ya teniendo el dibujo amigos Vamos a empezar a delinearlo Hoy he delineado con un estilógrafo de la marca Sadler El 0.3 Porque me ayuda a hacer doble delineado Y hace quedar muy chévere esta parte del dibujo Y si quieres más videos del canal Pues puedes darle al botón unirse Y con solo un dólar te puedes unir a la comunidad Y obtener más videos sobre tutoriales de dibujo Si, por ejemplo, ese video de Goku que estás viendo ahorita Lo puedes encontrar ahí también Pero ya sin velocidad Para que lo veas paso a paso el tutorial Y entiendas mejor como dibujarlo Y como colorearlo Con diferentes tips extras Así que si te quieres unir Dale al botón unirse a la comunidad Y con solo un dólar Uno Vas a tener más videos Ahora si vamos a empezar a colorearlo Vamos a utilizar los colores Super Soft Y vamos a pintar el primero de ellos Que va a ser a Goku Utilizaremos el color celeste Para limitar todo el Kamehameha Y luego con el color blanco Vamos a rellenar estos espacios Ten en cuenta que si tu hoja es color blanco No va a ser necesario utilizar el color blanco Solo el color celeste En la parte inferior derecha Te voy a dejar los números de los colores Para que te guíes a la hora de colorear Vamos a empezar a pintar el rostro de Goku Utilizaremos un marrón claro Un color melón Y el color blanco En este caso, como te digo El color blanco lo puedes omitir Si tu papel es de ese color Si no cuentas con esa marca de colores Te voy a ir diciendo Que puedes utilizar un marrón claro Y un color melón Para poder hacer toda esa parte coloreado Porque en sí Solo hay dos zonos Porque la parte del Kamehameha Obviamente es como que ilumina Todo el cuerpo de Goku Esa es la parte más clara que vas a colorear Y la parte más oscura son Las sombras del personaje Por aquí yo utilicé un poquito de fucsia De anaranjado Para saturar un poquito también La piel del personaje En la parte del pantalón Voy a utilizar tres o cuatro tonos Que vas a ver los números En la parte de abajo Marrón oscuro Marrón claro Anaranjado Y amarillo En ese orden vas a empezar a colorearlo Y la parte amarilla Un poquito difuminado con el color naranja Para que no se sienta muy marcada Esa zona En la parte de las rodillas También vamos a utilizar Los mismos tonos Que utilizamos para la parte de los brazos En el cabello de Goku Voy a utilizar tres tonos Blanco Gris claro Y gris más oscuro El gris más oscuro Solo aplico suavemente No lo remarco En la parte de la cabeza Y luego con el color gris más claro Voy difuminando En algunas zonas Se ha iluminado Con color fucsia Y celeste Esto es porque Alrededor voy a pintar el ki Y obviamente También está resplandeciendo E iluminando Esa zona del cabello Y del cuerpo del personaje Por eso trata de pintar Siempre despacio Ahorita vamos a empezar A pintar el aura Que es de color blanco Todo alrededor Con un poco de celeste También vamos a colorearlo Y para iluminar Y resaltar más Pintamos con verde agua Eso va a ayudar A resaltar más El color celeste Del personaje Y en algunas zonas Un poquito de fucsia Y de esta forma amigos Tenemos A Goku Ultra Instinto Y en el próximo capítulo El verguetas amigos La próxima semana amigos Tenemos el video de Vegetta Si Vegetta Super Saiyajin Y Te enlizas tus medidas Ya para poder dibujarlo Todos juntos Y colorearlo Así que no te olvides Suscribirte al canal Activar la campanita Dejar tu like Porque De esa manera Youtube Sabrá que te gusta el contenido Y te avisará La próxima semana En tu celara amigos Para que te unas A los nuevos videos Así que Nos vemos la siguiente semana Con un nuevo video Y no te olvides de Seguir practicando Si tienes alguna duda extra Sobre el video También puedes escribir A mi Instagram Como Arroba El Gorra Así que no te olvides De seguirme en Instagram No te olvides de suscribirte al canal 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 No te olvides de suscribirte al canal